ok vídeo número 299 del curso de proyectos de software ok tenemos un problema cuando creamos un nuevo usuario el botón de asignar sede no funciona crear uno nuevo escribimos aquí 2008 nombres patricia y digamos en rodríguez patricia r123 patricia r123 teléfono el email patricia patricia super parking punto ceo patricia r y dejamos operario ok entonces damos clic en el botón crear el registro queda creado se guarda pero si intentamos dar clic aquí en asignar sede no sirve los demás y sirven los que ya estaban los que se cargaron al principio listo entonces qué estará pasando presionemos voy a limpiar esta consola si damos clic aquí encima siempre un vistazo inspect qué propiedades tiene ese es como tal el botón es todo el botón pero no no actúa hagamos lo siguiente haré una captura de pantalla voy a ir hasta chat y piti voy a refrescar esta pantalla un momento ahí mientras que carga listo ya está utilizaré esta instancia de chat y piti que es la más reciente esos botones están en un data table de jq esos botones se agregan de forma dinámica cuando se agrega un nuevo registro a la tabla este es el código este es el código que se encarga de agregar el registro dirijámonos aquí al editor usuario punto html es esto ok listo básicamente accedemos al data table leemos el documento que se digitó los nombres los apellidos teléfonos el email y la opción de rol seleccionada listo y se redibuja vayamos un momento donde es que se crea de esa tabla es aquí copio este código y esta es la forma en que se inicializó el data table pego ahí el código y enviamos el prompt a chat y piti esperamos un segundo a ver qué que nos dice a ver qué nos dice aquí no es los botones por acá para asegurarte de que los botones se agreguen correctamente cuando se añade un nuevo registro a la tabla ahora puedes modificar laод en que agregar la nueva fila para incluir la columna de acciones con los botones necesarios ok entonces sería agregarlos así esta sería la nueva a ver es toda una fila ok adicionalmente asegúrate de que los eventos para estos botones se adjunten correctamente después de agregar la fila después de agregar la fila o sea que tendríamos que decirle a ver si con este fuera necesario porque estaríamos diciéndole que para esos botones primero que deshabilite el evento y luego que los vuelva a habilitar esa puede ser una posible solución voy a intentar a ver entonces donde es que agregamos el usuario aquí al final aquí pego este código perfecto ya está por ahora haré que se muestre un mensaje que diga asignarse que aparezca ese mensaje en la consola no tiene que hacer nada más listo solamente eso vale entonces dirijámonos al a la aplicación refrescamos aquí con control r crear 2009 ab 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 cualquier usuario repetir contraseña teléfono 304 ad ab arroba super parking punto seo propietario dejemos operario listo entonces a ver en el console damos clic en crear listo y damos clic aquí en la cajita si funciona ahora si funciona ok pero está haciendo doble acción mire la acción anterior más la que agregamos tendría que borrar todo esto listo eso ya lo arreglaremos esa parte de duplicidad de eventos porque cada vez que hacemos son estamos asociando un nuevo listener al evento clic de ese de ese botón como tal y la idea es que solamente ocurra un evento necesitamos organizar esa parte perfecto dejamos hasta aquí antes un cómic un cómic que diga pendiente remoción de evento clic para agregar una para asignar una sede a un usuario perfecto estos cambios los subiremos al repositorio remoto adiós